Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a esta reseña completa de la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Como saben, la lista de espera ya está disponible, ya te puedes unir a la lista de espera y ya puedes esperar a que te envíen la invitación para solicitar la tarjeta de crédito de Mercado Pago. De hecho, en el canal yo ya tengo varios videos hablando sobre esta tarjeta, ¿no? Pero ahora quiero hacer la reseña completa para que ustedes vean sus puntos fuertes, sus requisitos, las comisiones. Como siempre, vamos a empezar con la descripción de la tarjeta de crédito. Como podemos ver, la tarjeta es esta. Es una tarjeta prácticamente igual a la tarjeta de débito de Mercado Pago, ¿no? Es prácticamente la misma, únicamente cambia que es de crédito en lugar de débito. Dice, la tarjeta de crédito de Mercado Pago es una tarjeta emitida por la plataforma de pagos y fintech autorizada Mercado Pago, lo que convierte la tarjeta en un producto financiero muy seguro. Pero es importante mencionar algo. Aunque Mercado Pago es una institución fintech autorizada, la tarjeta de crédito no se encuentra respaldada por el sistema financiero mexicano. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y les voy a decir por qué. Esta tarjeta busca ser la tarjeta ideal para realizar compras en Mercado Libre. Ya lo hemos visto, ¿no? Que su principal ventaja es que puede realizar compras a seis meses sin intereses en Mercado Libre. Pero no significa que solo puede utilizarse en la plataforma, ya que es una tarjeta de crédito con marca de aceptación Visa, como lo podemos ver aquí, lo que significa que puede ser utilizada en cualquier parte del mundo donde se acepten las tarjetas Visa. Vamos a ver ahora sí los indicadores de confianza de esta tarjeta y el primero es la seguridad. Yo le doy 86% ¿por qué? Porque es una tarjeta que la puedes pausar. Es una tarjeta respaldada por Mercado Pago. O sea, una empresa financiera muy grande en México. Y además de que obviamente también se encuentra respaldada por Mercado Libre, ¿no? Que es la misma empresa, que es Mercado Pago, ¿no? Vamos a ver ahora sí la atención a clientes. La atención a clientes es buena. Yo le doy un 85% ¿por qué? Porque tienes diferente forma de comunicarte con Mercado Pago. Que es a través de un teléfono. También puedes comunicarte a través de correo electrónico y a través del chat interno de la aplicación de Mercado Pago. Entonces atención a clientes un 85%. Formas de pago sí le doy 92%. ¿Por qué? Porque tiene muchas formas de pago. Puedes pagarla con los recursos que tienes en tu cuenta de Mercado Pago. Con una tarjeta de débito como pago de servicio. También puedes pagar directamente con una transferencia interbancaria. Y también puedes pagarla en efectivo. Simplemente tienes que ir a uno de los comercios asociados a Mercado Pago. Realizar un depósito en efectivo. Y después pagar tu tarjeta de Mercado Pago. Entonces por eso le doy el 92%. ¿Y de score crediticio por qué le pongo un 75%? Bueno, porque es una incógnita. Todavía no sabemos cuánto es el mínimo que está pidiendo de score crediticio para que la autoricen. Ya que se encuentra en fase de lanzamiento. Y obviamente tienes que unirte a la lista de espera. Entonces por eso le pongo un 75%. Pero se nota que no están pidiendo mucho score crediticio. O sea que están muy bien para poder solicitarse la tarjeta. Vamos a ver ahora sí los requisitos de contratación. Para poder solicitar esta tarjeta necesitas reunir los siguientes requisitos. Primero que nada, como en todas las tarjetas, necesitas ser mayor de edad. Luego necesitas una cuenta de Mercado Pago. Es importante. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que puedan crear su cuenta de Mercado Pago si no tienen una cuenta. Es importante. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes quieran unirse a la lista de espera. Les van a pedir su correo y su contraseña de su cuenta de Mercado Pago. Para poder unirse a esa lista de espera. Entonces es importante. Recuerden en la descripción y en el comentario fijado les dejo un enlace. También necesitan su CUR, una INE vigente y necesitan un domicilio localizable en México. Significa que debes de tener un domicilio físico en México para que te puedan localizar. Vamos a ver ahora sí las ventajas y desventajas de esta tarjeta. Su principal ventaja es que puedes comprar a meses sin intereses en Mercado Libre sin mínimo de compra. O sea, vas a tener la posibilidad de pagar a seis meses sin intereses cualquier compra. Hasta una compra de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Entonces esta es una de las ventajas por la cual yo quiero esta tarjeta de Mercado Pago. Otra de sus ventajas es que dispones de muchas alternativas para poder pagar la tarjeta. Como ya les había mencionado, puedes hacer transferencias bancarias, puedes pagar con los recursos de tu cuenta, puedes pagar en efectivo o puedes pagar con una tarjeta de débito como pago de servicio. Entonces tienes muchas formas de poder pagar tu tarjeta y que nunca se te pase esa fecha de pago. Otra de sus ventajas es que puedes elegir la fecha límite de pago según tus necesidades. Por ejemplo, si tú cobras los 15, puedes elegir tu fecha de pago el 17. ¿Para qué? Para que tengas dinero disponible para que puedas pagar en la fecha de pago. Entonces es una muy buena ventaja. Una de sus principales desventajas es que no se puede solicitar. Debes unirte a la lista de espera. Es lo que les decía y lo que les vengo diciendo desde el inicio. Que por el momento no se puede solicitar. Por el momento necesitas unirte a la lista de espera y esperar obviamente a que revisen tus solicitudes para ver si te otorgan o no la tarjeta. Otra de sus desventajas es que por lanzamiento las líneas pueden ser desde $2,000 pesos. O sea, un crédito muy bajo y que prácticamente no nos va a servir para nada. Pero eso es por el lanzamiento. Después ya puedes ir incrementando tu línea de crédito según cómo utilices tu tarjeta. Y la desventaja más grande de esa tarjeta es que solo tienes 10 días naturales para pagar la tarjeta después de la fecha de corte. Esto es que solamente vas a tener 10 días para poder pagar tu tarjeta. Por ejemplo, llega tu fecha de corte y solamente tienes 10 días para realizar, para tu fecha de pago. Recordemos que la mayoría, de hecho casi todas las tarjetas de crédito bancarias, tienen 20 días. Y en estos momentos hay tarjetas de crédito vintage que ya te dan 60 días para poder pagar tu tarjeta. En este caso no. En este caso solamente son 10 días naturales para que puedas pagar tu tarjeta. Por eso la puse como una de sus principales desventajas. Vamos a ver ahora si las comisiones. Tiene una apertura de $0 pesos, una anualidad de $0 pesos y una comisión por no uso de $0 pesos. Por lo que la convierte en una tarjeta de crédito cero comisiones. Una aclaración improcedente que no la especifican. Una comisión por falta de pago de $200 pesos masiva. Reposición por robo extravio no se especifica aún. Pero por el momento es gratis. Por el momento y creo únicamente por 15 días más va a ser gratis. Después ya va a tener costo. Comisión por retiro en efectivo de 5% masiva. Y un CAD de 88.15% masiva. Pero este CAD depende de tu historial crediticio y de tu perfil. Por lo que podría ser mayor o podría ser menor dependiendo de tu perfil crediticio. ¿Cuál es el score crediticio que solicita la tarjeta de crédito de mercado pago? Al ser una tarjeta de crédito muy nueva y que solo es ofrecida por invitación. Los niveles de score crediticio no son muy específicos. Pero si se requiere de tener un buen manejo de créditos. Esto quiere decir no tener créditos en rojo en el historial de oro de crédito. Eso es. Al ser una tarjeta de crédito nueva pues no se conoce muy bien cuál es el score crediticio que van a solicitar. Pero lo que sí se sabe es que no debes de tener créditos en rojo en buro de crédito. Eso es importante. ¿Y ahora genera historial crediticio? La respuesta es sí porque se trata de una tarjeta de crédito. Aunque se reflejará en la sección de créditos no bancarios. O sea va a reflejar como crédito no bancario. Y como les estaba mencionando al inicio es una tarjeta emitida por una institución vintage. Pero que no se encuentra respaldada por el sistema financiero mexicano sino por Profeco. Por lo que si tú tienes algún problema con tu tarjeta no vas a poder ir a conducir a presentar una queja. Vas a tener que llamar a Profeco para que te puedan orientar. Ya que no se trata de una institución financiera. No se encuentra respaldada por una institución financiera. Sino se encuentra respaldada por una empresa legalmente constituida en México. Pero que no es una institución financiera. ¿Por qué? Porque al ser Mercado Pago una institución vintage solamente cuenta con el respaldo del sistema financiero mexicano en su cuenta de depósito. No en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es responsabilidad de Profeco. Y esto quiero que quede muy claro para que después si tienen algún problema no vayan con Conducef. No es responsabilidad de Conducef. Es Profeco. Entonces espero les haya gustado mucho este video. Esta reseña. Esta es la reseña que les presento sobre la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes ya se las autorizaron. Si siguen en lista de espera. Recuerden suscribirse a este canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.